Estamos muy bien a física y anímicamente, primero que nada ir primero en la tabla, así que venimos muy bien. Tenemos ese plus anímico que nos hace ir a más porque estamos a dos pasos de salir campeones, pero confiados nunca. Ya jugamos contra ellos y bueno, seguimos repasando cosas que creo que cada partido es diferente, así que seguimos repasando cosas y seguimos estudiándolos. La prioridad del arquero es mantener el arco en cero, se pudo un partido y después no, pero el equipo lo supo sacar adelante, con Brasil también. Vamos ganando 2 a 0, después del 2 a 2, una gran jugada individual de Pablo, así que hay que apostar a lo colectivo y no a lo individual. Bueno, la verdad yo creo que va a ser un poco diferente, más que nada por el clima, porque es un partido que es muy temprano, es a las 5 y media. Y bueno, la verdad que va a ser un partido muy flexionado, porque como ya sabes son los clásicos de Uruguay Argentina. Y bueno, con muchas ganas de que llegue el día del partido para jugarlo. Como te he dicho antes, ya lo del hombro ha sido un susto, estoy mucho mejor, estoy para jugar. Si el entrenador me necesita, pues dar lo mejor de mí, si entro del banco y me pone, bueno, pues ayudar a todo lo que pueda el equipo y bueno, intentar ganar.